Música Como mi candado a todos Allá fueron mis hermanos Cuando me dijeron Considera y considera Y vuelve a considerar Ver en la casa y también Es que no me deja matar Música 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 Su lindo sol y su cabellera Música Ya casi en el día No lo digo el menos Ya casi en el día Ágale a su hembra Como yo a la mía Ágale a su hembra Como yo a la mía Que la trata bien Música 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 Música